Nunca perdió la calma, nunca perdió el sueño. Lo primero que hizo fue contactarse con dos empresas, de CAPAC y la Armada de Chile, el Departamento de Ingeniería Navada, que durante toda la faena, hasta dejar el moda instalado en el museo, asesoraron. CAPAC se excusó de participar en el traslado porque no quería prestar su grúa para trasladar un monumento nacional que sí se quebraba, asumiendo una tremenda responsabilidad. Pero sí asesoraron permanentemente, igual que la Armada. Y Adolfo estaba en contacto con ellos, intercambiando opiniones. Por ese motivo se pudo contactar con distintas empresas para distintos objetivos. Sam, que puso el cargo para trasladar el Moai, fue importante. Y se obtuvo ese cargo gracias a la intervención de un naviero y entero que falleció este año. Él se movió harto en ese sentido. Y el traslado mismo del Moai consistió en dos kilómetros desde su emplazamiento en la Avenida Marina hasta su ubicación actual y demoró una hora. El puente Casino se atravesó en contra del tránsito en ese tiempo. Y así, Carabineros autorizando todo esto, de repente el Moai enfrentaba una calle con un tremendo tránsito en contra. Carabineros simplemente detenían el tránsito para que lentamente avanzara este carro con el Moai. Y entre tanto la CTC y Chilexa iban con sus propios carros cruas levantando la cablería de la calle para que pudiera pasar este asunto de más de 5 metros de altura. Y Adolfo en ningún momento perdió la calma y todo lo hizo a la perfección. Porque todo salió tal como estuvo previsto. Decimos nosotros, hay que mover como hay, que ya no es tarea fácil, pero incluso tareas más chicas. Nos miramos a ese, bueno, contaba en el directorio, hay que. Y don Adolfo lo hacía. O sea, él dice, yo llevo 30 años, de mis 90 años, 92 ahora, y él llega manejando en su auto todos los días, preocupaba aquí por las cosas que pasan en el museo. Y era incapaz de hacer esto. O sea, yo muy patudalmente estoy aquí contándolo, pero son las cosas que él me ha contado, las fotografías que él me ha traído, los videos que él me ha traído, y lo que leí que escribió John en el libro. Por eso todos esos datos, con los nombres de las personas que ustedes quisieran saber exactamente hasta cuántos pernos lea, John lo tiene escrito. Y entonces, realmente un trabajo que ahora lo que uno hace, comparado con eso, tenemos que esforzarnos mucho. Por eso quise terminar poniéndolo, lo de don Adolfo y el compañero de viaje del Moai. Una vez vino un marino acá de visita al museo, le dijo a los chiquillos en portería, que él había venido en este viaje del barco, y que estaba en la modera, y de repente vio estos dos Moai que se paseaban entre uno y el otro. Hemos podido contactar a este marino, pero si fuera el 51, y él tenía 23 entonces, perfectamente puede ser así ahora. Nosotros le hemos querido contar esto, una, para que no nos digan que el Moai es falso. Dos, porque tenemos la historia y tenemos un video y está registrado. Y tres, ahora que veo a Jaime con la molera, la gracia era contar esto afuera, al lado del Moai, y contarles dos para el patrimonio, para los domingos, o los últimos domingos del mes, que son gratis para los chilenos. Entonces, la Municipalidad de Viña, que siempre nos ha apoyado, nos apoyó ahora con un proyecto de financiamiento cultural, y que era esta ropa corporativa para contar la historia y la traída del Moai. ¿Más preguntas? Yo quería contar un poco, ¿cómo fue la entrega del Moai de parte del Moai? ¿Si hubo problemas? No hubo problemas, porque el Dr. Roberto Ramos, muy estratégicamente, le dio a Fletcher Mayer, o sea, a Fletcher Mayer, que fuera a ser como este... ¿Cuál es Fletcher Mayer? Exacto. Bueno, no sé si se han venido a las charlas anteriores de lo que contó Fletcher Mayer. El vecino, el vecino, el vecino. ¿De qué fue? En esos años era muy complicado. Está la Sociedad Explotadora de Islas de Pascua por ovejas en la isla, y era más importante el abogado, obviamente, que todos los milenios que lo tenían encerrado y a todas esas alturas de Jangaroa. Y después lo tomó la armada tratando de hacer algunas mejores, pero no un cambio tan rápido tampoco. Entonces, estaba el tema de la lepra y otra serie de problemas más, de los que acusa Enrique Munster, una carta muy buena al diario, que era uno también de los socios del directorio de la Sociedad Amigos de Islas de Pascua, de la Sociedad Francisco Funk, diciendo que no había ninguna preocupación, incluyendo esta de que había muay en el extranjero, que no le importaba nada y que había dejado de que saliera, y no había uno aquí en el continente. Entonces, por eso necesitaba traer un muay para que todos los chilenos supieran sobre lo avanzado e inteligente que era esta cultura Rapa Nui y lo que habían hecho sus antepasados. Entonces, tenían que traer un muay para acá. Y como le pidieron en estos viajes a Fitzgerald Mayer que lo seleccionara, él era el tesorero de esta sociedad. Entonces, finalmente, él llevaba las platas y llevaba las cosas que compraban de medicina, incluso a la doctora lepróloga, para tratar el tema de la lepra, que el medicamento, de todo vestuario, que lo recibían y le donaban muchas cosas. O sea, gran parte, en el 90%, la colección que está acá abajo de Islas de Pascua es del legado artista de los mayos. Y esto fue directamente al Museo Fon, pero a él como representante. O sea, él era el denotado al que le hacían el encargo. Y él lo pidió allá al alcalde, al Consejo Anciano, lo piso regalar. Y el alcalde incluso hasta puso el dinero para estas dos carretas de trasladar el muay, que se demoraron todo un día, trasladando el muay enterito, hasta la caleta de Jangaroa. Y usaron la misma grúa que tenía ya la compañía explotadora, para la carga y descarga de sus vascos. Así que aprovecharon eso. Muy buenas, ¿por qué? Entra que no podamos venir a nuestro ya conocido Félix Máñez, pero algunos sí, otros no nos van. A ver, hoy día yo traje un oficio del Consejo de Cine y Desarrollo del Valle del Retiro porque don Federico vivió en la calle San Luis, 1153. Él hizo su casa y ahí falleció, en 1979. Yo lo conocí, no como las fotos de Alvarado, que era más viejito, gordito, mecha pieza, coloradito, antiojo, poto, botella, con su bolso lleno de maíz, siempre para su guerrilla. Bueno, traje el oficio en el cual le pedimos al presidente de la corporación, el museo, para que llegue adelante un homenaje a don Federico. Ya tengo hablado con el dueño de casa actual, que es una familia de descendencia alemana también, para poner en la vereda, en el muro, una placa recordatoria dentro de nuestra historia local del barrio en homenaje a don Francisco, perdón, a don Federico Félix Máñez, brecha. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Nosotros ahí en el barrio también, hace poco, inauguramos la plazuela de Francisco Font, a los 100 años de fallecimiento. Hay monumentos, hay placas y hay decreto de la plaza. En nuestro barrio también vivió Roberto Bolaños, también hay una placa en la calle, en el muro donde vivió Roberto Bolaños cuando era niño. Y este es el tercer homenaje que hacemos a un vecino, que sería don Federico, en esa parte. A propósito, cuando ustedes hablaron de la madera de la barraca Valdivia, lo asocié con alguien del retiro. Doña Inés Echérrez de Oettinger, era la esposa del dueño de la barraca Valdivia. Era la dueña del lote de 4.000 metros donde está la escuela, José Viglifante del retiro. La vendieron para levantar la escuela, voy a ver, 64. Y la barraca Valdivia que estaba ahí en ese edificio frente al Coracero, que tiene una palmera en el medio ahí, en un forado. Ahí creo, creo, porque no me acuerdo, estaba en la barraca Valdivia. Ahí está, sí. Y era el esposo, Echérrez de Oettinger, tiene que decirlo porque era de Echérrez de Oettinger, la señora Inés, que la conocí. A propósito de andar a la silla de una foto de Cora Wanmi, la dueña del retiro. Y me dijo, venga, anécdota, venga un mes más a buscar fotos, porque cuando yo me muera, mis nietas, mis nietas, van a decir que este montón de viejas fotos y las van a volar. Pues yo fui un mes después y se había ido Santiago en Fena y después falleció. No logré rescatar de doña Inés Echérrez de Oettinger una foto de la Coracuana y la fundadora de nuestro barro. Lo cuento como anécdota que se van juntando las cosas con nosotros. Así es como la señora Betty vivió en el retiro. Y don Federico fue el que le compró la casa al papá. Hay fotos cuando era chiquitita, de tres años, cosas así, o cuatro, y vivió en una calle nuestra en la casa. Y era su padrino. Y era su padrino. Y ella se llama Betty porque la mamá se llama. Exactamente, lo dijo aquí. Cositas, que uno las saca a colación en esta oportunidad. ¿Cuánto pesa el muay? Tiene dividido en los dos, que eran como cuatro toneladas uno y cinco o seis los de cemento. Entonces el cálculo como once. Pero realmente, como uno está separado, no podían verlo. Era un cálculo con la densidad de la toa. Pero, ¿y cuánto pesan los muay? Hay de, todo fuerte, y de, pero... Es pesado. Pero es un tono de volcánica. O sea, el Pucado, que es de Corea Roja, es más liviano aún que el resto de la... Pero son tres, cuatro, cinco, seis toneladas. Una vez también que fui a la isla, el presidente del consejo de ancianos me decía que él fue a Chile. Entonces se jactaban de la montaña china que había construido allá. Y él le decía, oye, pero imagínate todos los chiles que son ustedes. Y nosotros aquí, cuatro pelagatas, miren todo lo que somos nosotros. Y se decían que tenía mucho valor de hacer estos monumentos en la isla. Y unos que tienen sombreros. Claro, esos son Pucado, que en el fondo dicen que se toma el pelo, el muño. Claro, eso es cuando ya llegan a la isla, instalan el muay y le hacen lo de los mojos y morales y también le ponen el Pucado. Ahí se pone que en casa, toma el. Dama, ¿podría ser que unos 50 años más o 90 quisieran llevárselo y rescatarlo de ahí? Claro que sí, ¿eh? Pasan tantas cosas en este mundo de la isla. Miren, cuando se fue el de La Serena, se fue a Europa y volvió y con ese de Asomelo, yo creo que han alegado todo y que por qué no se ha dado tanto callar. El año pasado nos vinieron a preguntar aquí de Japón, nosotros dijimos que no, pero porque también era uno de los sustos a una exposición temporal que hacían en Japón. Pero el susto después, claro, se lo llevan de vuelta a la isla y más van acá. Entonces nosotros hacemos aquí y aquí es para que lo vean todos los chilenos. Y que se parten por la patria, que parten por lo que están en el extranjero. Pero sí, en realidad, o sea...